Muchísimas gracias a Electronic Arts por darme acceso anticipado al volumen 5 de Need for Speed and Bounty Sed bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión estamos en este videojuego porque precisamente con el quinto volumen han introducido diferentes DLCs que tienen temática de Halloween Ya sabéis que hemos entrado en el mes de octubre así que han querido ambientar un poquito el videojuego para que tenga ese aspecto tétrico y creo que ese detalle mola mucho Es una actualización de Halloween que bueno, al final es cierto que no es gran cosa pero no nos engañemos Venimos de Need for Speed que no han tenido nada de mimo Así que esto, pues como os digo, yo a nivel personal lo disfruto muchísimo El primero de los coches es este Mini que no solamente incluye... Bueno, lo llamo Mini por llamarlo de alguna forma, en realidad lo podríamos llamar Frankenstein Nunca mejor dicho ahora que estamos hablando de Halloween Que como os digo, no solamente incluye este coche sino que también tiene diferentes objetos de decoración, ropa, poses y este tipo de cosas que a lo mejor queréis ver ahora en unos instantes El coche está completamente de serie, vale, es categoría B, no da para mucho, es un Mini Countryman de casa Pero ya veis que tiene este kill legendario acompañado de este vinilo Que bueno, podéis comprobar que tiene algún payaso por ahí que da miedo También tenemos... Mira que estoy haciendo un video También tenemos por ahí una calavera y demás Y por otro lado tenemos este kill legendario para el Mercury Cougar ¡Wow! Dios, lo guapo que se ve este Os tengo que decir que me gusta muchísimo más el Mini Countryman Me recuerda sobre todo al coche fúnebre de GTA V Ya sabéis que tenía también este diseño así con llamas y tal Ya os digo que creo que está muy pero que muy bonito Aunque eso sí creo que vale la pena recalcar que este coche es exclusivo para los usuarios de EA Play Si no tienes EA Play pero tienes Need for Speed and Bound Puedes inscribirte en EA Play y de esa forma te lo darán Pero como siempre os digo, conforme cancelen la suscripción te quitan el coche Es lamentable, lo sé, da vergüenza, lo sé Pero en el día de hoy vamos a probar ambos coches Si os parece guay lo vamos a hacer por la noche por dos motivos El primero de ellos es porque de esa forma ambientamos un poquito mejor el video Se me está ocurriendo incluso que podríamos apagar esto Que va tío, se sigue viendo, esto es horrible Dejamos las luces encendidas Y el segundo motivo es porque estos coches por la noche tienen unas luces especiales Que me gustaría enseñaros, ¿vale? De todas formas, antes creo que vale la pena también que revisemos todo el contenido que viene junto al DLC del Mini Y vamos a empezar con las piezas de carrocería Por cierto, podéis comprobar que en efecto se trata de un Mini Countryman John Cooper Works normal y corriente Si quitas el kit legendario pues ya veis que no tiene ningún misterio este coche Pero si le instalas el kit me temo que no vas a poder modificarlo Ya sabéis que con los kits legendarios pasa esto Aunque sí que podemos entrar al apartado de matrícula donde tenemos novedades junto a este DLC La primera de las novedades es esta matrícula También nos dan esta otra con el tipo este que lleva una guadaña y tal Y por otro lado tenemos estos dos marcos Por un lado este efecto moco y este que se llama boosted Tal vez se lo vamos a poner por aquello de decorar el coche con piezas de Halloween, ¿vale? Este efecto de conducción también es nuevo Por cierto, se llama Halloween y ya veis que nos añade un payaso Que para qué engañarnos da bastante mal rollo Se lo instalamos Y en el apartado de muestras también tenemos novedades Mira, justamente se ha terminado la canción, os lo pongo Es una tontería, pero bueno, así es como suena Junto al DLC también nos añaden este claxon llamado truco o trapo Y también tenemos este neón llamado Halloween Y ya veis que es una especie de ola de color morado y naranja Que me quiere sonar que ya existía en el videojuego Estaba por aquí en principio Míralo, ola de color naranja y violeta Se parece muchísimo, ¿verdad? Bueno, en principio no es el mismo El de Halloween, insisto, que viene con el DLC Si os mola hacer diseños tengo buenas noticias Y es que además también tenemos 10 nuevas pegatinas Que comienzan precisamente con este corazón Y serían todas estas de aquí Que ya veis que también tienen ese rollo de Halloween Por aquí hay una calavera que está saliendo de la tumba Un payaso, no sé qué Hasta aquí, ¿vale? Son estas 10 de aquí Ya os digo, son pegatinas quizá un poco extrañas Yo no sabría cómo meterlas en un diseño Pero si tenéis mucho arte y mucha imaginación A lo mejor os puede venir bien cualquiera de esas, ¿no? Tenemos también nueva ropita de dudoso gusto Para empezar está esta chaqueta de aquí Que ya veis que tiene un bolsillo de payaso Otro bolsillo de calavera ¿Irías con esto por la calle? No lo sé Yo no tengo el suficiente flow como para permitirme esto Y esta en principio también es una novedad Ya veis que hay por ahí también otro payaso y demás En realidad con el tema del calentamiento global y toda la movida Aún hace calor a pesar de que estamos en octubre Así que si quieres seguir con una camiseta Que sepas que este DLC también incluye esta Que no sé lo que es No se interpreta lo que es Es arte abstracto Y también tenemos esta otra Que como veis a simple vista Quizá no es tan llamativa Sin embargo por detrás ya veis que es todo un canteo Bueno, esto sí que me gusta un poquito más tal vez Tenemos dos jugosos pantalones O dos trapos Porque en realidad no sé exactamente qué es esto Parecen distintos trapos que los has cosido Y ha salido de esta forma Por un lado estaría este Y también tenemos este otro Que básicamente es lo mismo Es la pierna izquierda de un pantalón Y la derecha de otro No sé, es un diseño un tanto extraño ¿Vale? Y por último por aquí deberíamos de tener Lo más llamativo de todos Ya sabéis que en el último DLC incluyeron esto Así que preparaos amigos Porque ahora tenemos también Una calavera que emite luces Amigos, bienvenidos a Fortnite 2 No sé, si sois niños ratas y os gusta esto Pues quizá os lo podríais poner Yo tal vez voy a ir normal y corriente y ya está ¿Vale? Esta pose llamada ligantropía es nueva Ya la veis Un tanto de mal rollo en realidad Y por otro lado también tenemos Esta llamada vampirismo Como podéis comprobar También tiene diferentes dibujos alrededor y tal Y ahora sí que sí Para terminar y no os robo más tiempo Tenemos por último un nuevo banner Que es este también Con la misma temática Y en principio también tenemos Una nueva pegatina Que de hecho es esta de aquí Otra vez el mismo tipo El de la calavera verde con la guadaña Así que ahora sí que sí Vamos a correr Que creo que todos tenemos ganas Por cierto os comento Que he modificado los coches Un poquito por mi cuenta ¿Vale? Porque insisto que ambos modelos Vienen en categoría B de serie En realidad tampoco es que los haya modificado mucho Esto lo hemos subido a A Y el mini lo hemos subido a A Y por este motivo Quería sacar los coches por la noche Ya veis que tenemos Las luces traseras de color morado Color rosa más bien Aunque es cierto Si no me equivoco Que el reflejo de la carretera Sigue siendo de color rojo ¿Vale? Este detalle quizá No está tan bien hecho del todo Pero no os preocupéis Porque a cambio Tenemos otro detalle Que mola un montón Ya veis como es la calandra De este modelo Claramente está molestando esto A lo que serían las luces del coche Así que me gustaría Que os fijaréis en las luces Ya veis que Allá por donde estamos alumbrando Se ven Y la verdad es que está Muy bien hecho ¿Eh tío? Me parece increíble Es un detallito Que en verdad es una tontería Pero cuando lo descubrí Dije que joder Como mola este detalle Este es el típico detalle Que nunca habrían tenido en cuenta Y sin embargo Allá donde alumbras Se ven los barrotes Mira, mira, mira Y conforme más te acercas Evidentemente Se ven más cerca los barrotes ¿No? Oye mola mucho tío Eso Bueno, vamos a entrar aquí Vamos a hacer la primera De las carreras del día de hoy Que será en categoría A Como os comentaba Y si os digo la verdad Me da un tanto de respeto Porque el coche No es que corra mucho Creo que tiene el corte En doscientos y poco Y es una prueba bastante rápida Así que va a ser difícil Quedar en primera posición Si no me tocará Llamar a mi colega El de la guadaña verde Y de esa forma Pues a lo mejor Los puedo asesinar Oye tío Mola muchísimo Los puedo asesinar Como si fuera algo normal Y corriendo, ¿sabes? Mola muchísimo Lo de participar en estas categorías Porque al final Vemos rivales Que ya no me acordaba ¿Alguien se acordaba de Chilton? De Ross Yo creo que sí Que nos acordamos todos Pero Chilton Ya me había olvidado Al cien por cien de ese tipo Pues en esta categoría Por aquí está dando guerra Quizá deberíamos de haber puesto También los efectos de conducción En este coche Se me ha ido la olla Bueno, da igual Así de paso veis Los efectos de conducción Que vienen de casa Y ahora mismo Hemos acelerado mucho Nos hemos colocado en primera posición Pero dos catorce Dos quince Como veis No es el mejor reglaje Así que a partir de aquí Nos toca sufrir De todas formas Ahora vamos a entrar de nuevo En una zona de curvas Donde tal vez podemos sacarle partido A nuestra categoría A Espero que os estén volando Las actualizaciones De Need for Speed and Bound Insisto en que no son gran cosa Pero es que venimos De una época Muy muy oscura De la saga Tío Yo veía los vídeos En los que presentaban Los DLCs de Need for Speed De Run Los DLCs de Need for Speed Hot Curse 2010 Los DLCs del Most Wanted Que sacaban un trailer Para cada DLC y tal Y tío Lo veía como muy lejano Me transmitía incluso Nostalgia diciendo Joder ¿Dónde han quedado esos tiempos? Pues tío Estamos viviendo precisamente Una etapa igual a esa De aquí a unos años Veremos los trailers Bueno justamente En el volumen 5 No ha habido ningún trailer Pero bueno En el resto de volúmenes Sí que ha habido trailers Los veremos de aquí a unos años Y diremos Ostras Buenos tiempos aquellos Con Need for Speed and Bound ¿No? Y en este caso Pues joder Mola que hayan tenido El detallito con Halloween La última vez que hicieron Algo temático Si no me equivoco Fue Need for Speed Payback Sería año 2017 2018 más o menos Que llegó San Patricio Y metieron un Lotus Creo ¿No? Un Lotus No sé qué fue Fue un Jaguar Un Jaguar de San Patricio En Navidad también nos dieron Un Clase G Que tenía un diseño De regalo La verdad es que era un diseño Un tanto hortera Pero bueno Yo creo que ese fue El último videojuego En el que introdujeron Material temático Ostras tíos Es que da miedo Las luces En serio Piensas que es un coche tenebroso Y ven las luces Que generan un montón de sombras Por culpa de la calandra Bueno acabo de cambiar de coche En el encuentro Este lo tenemos en 269 Este trasto haceme caso Que va a funcionar muy bien Y os quería enseñar Diferentes detalles del coche En este caso No tenemos ningún vinilo Que alumbre Como sí que ha ocurrido En anteriores DLCs Pero de todas formas Tenemos detallitos Que creo que están muy guay Como estos faros Estos faros no están En el mini Countryman de serie Ya veis que tienen profundidad Y lo cierto Es que molan mucho Me encantaría que esto Se pudiera hacer En el mini Countryman del videojuego Porque dependiendo De como los mires Pues tienen profundidad De una manera u otra Bueno por supuesto Son la bandera de Reino Unido Pero eso al final No es ninguna novedad Eso ya lo hemos visto En varios minis Y por otro lado En la parte de delante A simple vista Parecía que los faros Estaban tapados Pero ya veis que tienen Esta especie de aro Alrededor del faro Y por si fuera poco Han añadido Esta barra de leds Que nos permite ver Si no fuera por esta barra de leds Pues no tendríamos luces Por algún motivo que desconozco Los efectos de conducción No se han aplicado correctamente Me hubiese encantado verlos Pero bueno En cualquier caso Os tengo que decir Que el coche va muy Pero que muy bien Que diferencia con el Cougar Se nota ya que es categoría A plus Que ya empieza a ser Una categoría seria En principio por aquí Tenemos esta carrera Carrera callejera En los límites de la ciudad Vamos a entrar Sin apostar con nadie Y vais a flipar tíos Porque es un coche Que normalmente no se tiene en cuenta Pero es de estos modelos Que son predecibles Que sabes cuando está derrapando Cuando no está derrapando Cuando va a derrapar Y cuando está derrapando Sabes lo que va a hacer Porque hay ciertos coches Como el BMW M1 Que a mi me da muchísimo asco Porque se pone a derrapar Y de repente De alguna forma u otra Puede que termine de derrapar O puede que termine haciendo un trompo Y como no es predecible Pues te frustras Este coche es todo lo contrario Este coche se parece mucho Por ejemplo Al nuevo BMW M2 Que ya os dije Que me gustaba muchísimo su manejo Precisamente por eso Es que a ver Ya me entendéis tío Estamos en Need for Speed and Bound El manejo siempre ha sido horrible Las físicas siempre han sido horribles Pues por lo menos Que sea predecible todo Mira, mira, mira Que coño Acabo de pegar No, no, no Bueno, espérate Que me lanza un Calibert Está conflictiva ¿No? La tipa esta ¿Cómo se va a bajarlo? ¿No? Asesina del policía Luego me lanza un Calibert Con un cadáver dentro Porque entiendo que lo habrá matado Después de ese accidente ¿Qué pasa crack? ¿Que no vas a ganar o qué? ¿Tienes miedo de Frankenstein? Y la mejor forma de definirlo Es que le pega mucho este nombre Al mini Le pega que se llame Frankenstein Aunque bueno Para Frankenstein ya está Y la movida esa Acabamos de adelantar Coño Hostia Había desaparecido Digo, no, no Es Casper No es Frankenstein ¿Qué cojones? Pues eso, tío El Urus en color verde Oscuro asqueroso Eso sí que es un zombie Que no tiene sentido, tío Pues bueno, ya veis que El derrape es muy Pero que muy incómodo Y esto en realidad Vale la pena que lo sepáis Ya no solamente por el DLC Porque al final Es lo que siempre os digo El DLC es pagarlo Pues para tener este kit De carrocería Para tener la ropa Para tener quizás La matrícula De efectos de conducción Y eso Pero el coche Lo tenemos todos Así que podéis seleccionar Vuestro Countryman De toda la vida Aunque no tenga este DLC Y ahí Debo el largísimo Y ahí podéis probarlo Porque en serio Creo que vale la pena Me parece que le deberíais De dar una oportunidad Yo ya os digo Que es un coche Que nunca me ha llamado nada Me da muchísima pereza tío Estoy muy cansado De ver en los videojuegos El Countryman Es que en realidad Creo que no le gusta a nadie Por no gustarle No le gusta directamente Ni a Mini Ni a BMW tío Le gusta este coche Y sin embargo En Forza lo tenemos En Need for Speed lo tenemos Tío ¿Puedes me andar esto a la mierda? Por favor Bueno pues yo que sé Al menos funciona guay tío Que ya es algo Vamos a rascar aquí algo de nitro Pasando cerca De los coches Que están aparcados Y ya tenemos la carrera completada Esta ha sido la actualización De Halloween Quería traeros este vídeo Si yo también Quería que vierais Todas las novedades Nos faltará mínimo un vídeo más Porque aún tengo pendiente Mostraros el DLC del Beetle Que tiene bueno Como curiosidad La señal de stop Ahí en el maletero Que creo que mola un montón eso Y también por supuesto Tengo que enseñaros El Buick Ya sabéis que el kit legendario Del Buick Nos lo dan con el pase de velocidad Aún no he llegado Al nivel 50 Pero intentaremos poner la solución A lo largo del directo Que haremos esta noche Conforme veáis este vídeo Lo más probable Es que estemos en directo En la plataforma morada Subiendo niveles en el online ¿Vale? Ahí en el pase de velocidad Para así poder desbloquear el coche Y haceros un vídeo Así que tío Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un buen me gusta Si queréis ver todas las novedades O cualquier info Respecto al Need for Speed and Bound Que sepáis que estáis en el canal Adecuado Y sin nada más que decir Nos vemos en próximos vídeos Cuídense Adiós Cuidado con los fantasmas Que sepáis que estáis en el canal Que sepáis que estáis en el canal Que sepáis que estáis en el canal